hola a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les habla corina cámara de abs ingenieros y les doy la bienvenida a este sorteo de becas que se está realizando por las fiestas de fin de año como todos saben son seis becas que se sortean en total los cuales están dividiendo dos entre los participantes de facebook dos entre los de youtube y dos en instagram comenzamos con este sorteo con todos los participantes que estuvieron dejando sus comentarios y sus likes en nuestra página de facebook vamos a copiarlos todos los vamos a poner en la página de sorteos le damos comenzar y bueno como son un total de 66 participantes vamos a poner esos dos ganadores y sin suplentes todas las personas que salgan ganadores los vamos a contactar a través de su facebook para que se hagan acreedores de su curso comencemos y los primeros dos ganadores desde facebook salen en 21 y las felicidades a big pack y alberto sánchez son los primeros dos ganadores de nuestro sorteo en facebook ahora vamos por los siguientes dos ganadores desde el canal de youtube estos son los ganadores vamos a copiar sus nombres nos ponemos el siguiente enlace para hacer nuevamente nuestros sorteos y bueno tenemos en youtube un total de 15 participantes en las cuales están considerados los nuevos suscriptores y los que hayan comentado en el vídeo otra vez configuramos son un total de dos ganadores sin suplentes y los conoceremos ahora mismo en 5 4 3 2 1 y felicidades a eric joshin vargas azores y a felipe higuera muchas felicidades en este vídeo que vamos a colgar en youtube por favor le pedimos a estas dos personas que nos dejen otro comentario con su misma cuenta en la cual comentaron en el vídeo pasado para que puedan canjear su curso que acaban de ganar muchas gracias eric y muchas gracias felipe ahora vamos con los últimos dos ganadores que son desde instagram vamos a ver quiénes serán los nuevos ganadores de estos cursos y comenzamos son en total de 9 participantes en instagram vamos a configurar nuevamente son dos ganadores no va a haber suplentes así que si han ganado estén muy atentos y vamos a comenzar y salen 4 3 2 1 y muchas felicidades a henry morales y a brian canchan ya por participar en este sorteo y de todas formas muchas gracias a todos los que nos están viendo el próximo año habrá más sorteos muy atentos a nuestras redes sociales en las cuales vamos a estar publicando todas las novedades no se olviden seguirnos en nuestros canales un canal de youtube en nuestra página de facebook e instagram muchas gracias a todos que tengan una feliz navidad un feliz año hasta luego vamos a ver